No entiendo nada. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué lo hace? Está buscando una madre para Lara. ¿Qué quiere decir? Enjin tiene problemas psicológicos. Él creció sin amor. Lamentablemente, su madre murió durante el parto. La abuela lo crió, pero... consideró a su nieto el asesino de su hija. Fue dura con él. Fue criado a costa de violencia. Así es que aprendió muy bien a dominar a los demás. Porque él fue dominado desde muy pequeño y con mucho odio. Pese a que eran muy pobres, él logró estudiar. Y ser un empresario exitoso. Pero él no hace esto por su ambición. En el fondo es un buen hombre. Pero siempre fracasa en relaciones con mujeres. Para él, solo existen mujeres inocentes como su madre o destructivas como su abuela. No sabe cómo amar. Solo sabe dominar y destruir. Y ahora... probablemente esté... poniendo a Gumus en el lugar de su madre. No, 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 no